Hola a todos, he venido aquí al Hipercor, que no vengo nunca porque es carísimo, buscando algo sobre Podemos o Izquierda Unida o Esquerra Republicana de Cataluña y claro, me han dicho aquí, ¿no? Pero es que no lo encuentro, ¿no? Estoy viendo Islasichis, crujientes, chocolate, galletas tipo María, en fin, fideos, hay de todo, pero la intolerancia que yo busco, que es la intolerancia auténtica, la genuina, es decir, la de Podemos o la intolerancia de Cayo Lara, Izquierda Unida, Gaspar Llamazares y toda esta gente, o la del Gólem, Junqueras, o incluso la intolerancia de los nacionalistas, aquí no están. Entonces yo me pregunto, un almacén gigantesco como es el Hipercor, ¿no? Que tenga de todo, ¿no? Que tenga hasta aceite de sésamo y que no tenga la intolerancia que yo estoy buscando, que es la de Podemos, Izquierda Unida, a los nacionalistas, me parece abominable. Y nada más, solamente era eso. Adiós.